5, 4, 3, 2, 1 Cientos de fanáticos llegaron para ver la copa. Y el capitán del equipo brasileño, campeón del Mundial de 1970, Carlos Alberto, presentó el trofeo de oro macizo de 18 quilates. Tuve el privilegio como capitán de la selección del 70 de ganar el trofeo, que no era ese, pero era el trofeo de campeón del mundo y sé la alegría que siente el jugador cuando recibe un trofeo en nombre de un país. La copa podrá ser vista en Río de Janeiro por cuatro días. Tengo muchas ganas de ver a Brasil levantar esa copa, mostrarle a mi hijo y decirle que me tomé una foto con la copa que Brasil ganó en el Mundial de 2014. Después de la exposición en Río de Janeiro, el trofeo pasará por otras ciudades brasileñas en una gira que terminará el primero de junio en Sao Paulo, once días antes de la apertura del Mundial. Además de Brasil, solo Alemania, Argentina, Italia, Francia y España tienen sus nombres grabados en la parte inferior de la copa hasta el momento. Son los países ganadores del trofeo desde 1974.